¡Hey, Lorenzo! ¿Qué tal, Akinska? Se me ocurre. ¿Qué tal si retomamos la idea de hacer entrevistas a la gente? ¿Hay tanta gente interesante en el mundo de arquitectura? ¿Qué te parece? Pues yo lo veo bien. Además, hemos hablado un montón de veces de hacer entrevistas, pero solo hacemos la entrevista esta de un minuto o dos que es para que sirva un arquitecto que está súper guay, pero es muy cortita porque al final no da tiempo, evidentemente, a profundizar nada. Y sería guay hacer unas entrevistas a arquitectos y arquitetas. ¿Pero cómo serían? ¿En plan así cinco minutos? ¿Cómo se llevara en YouTube? No, no, no. ¿No? Bueno, ¿cómo serían? Las que hacíamos al principio. ¡Madre mía! Pero aquello eran tremendas, de largas. Sí, bueno, quizás no tan largas, como para dedicar toda una mañana a una sola persona, pero para que comentamos un poquito más a cada persona, a cada arquitecto, que seguro que tienen un montón de contarnos. Vale, además conocemos un montón de arquitectas y arquitectos súper interesantes en estos años, ya más de diez años como usted, Pini Barno. Como dices, incluso podríamos entrevistar a alguno que entrevistamos al principio, hace diez años, y entrevistarle ahora con vídeo. Eso estaría guay, ¿no? Así que prepararos, si alguno está viendo este vídeo y os hemos entrevistado ya, que sepáis que volveremos a la carga. A ver, o sea, vamos con ello. Muy bien, muy bien. Pues tiene buena pinta, sí, la vamos así como profunda, y vale. ¿Cómo lo llamaríamos? Pues no tengo ni idea. ¡Ey! Arquicafé. Bueno, pues ya tenemos nueva sección en este Pini Barno. Arquicafé. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas.